En la noche se perdió tu pelo La luna se aferró a tu piel Y el mar se sintió celoso Y quiso en tus ojos estar él también Tu boca sensual, peligrosa Tus manos la dulzura son Tu aliento Fue a dar fuego lento Que quema mis manos Y mi corazón Ternura Es impresa pura Caricias Que brinda el amor Capricho Muy despacio dicho Entre la penumbra De un suave interior Todos juntos Te quiero Y ya no me importa La vida Lo ha dictado así Si quieres Yo te doy el mundo Yo te doy el mundo Que no me pidas Que no te ame así Si quieres Si quieres Si quieres Yo te doy el mundo Como Pero no me pidas Pero no me pidas Que no te ame así Como Que no te ame así Que no te ame así Tiene linda la oreja Oreja chiquito Que no te ame así